de la mañana con 16 minutos, amigos televidentes, a continuación vamos a dialogar con el doctor Carlos Castro, el ex constitucionalista. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar este diálogo. La ciudad de Cuenca está prácticamente sitiada, siete ramas del transporte. Inicialmente los taxistas anunciaron el cierre de vías y ahora prácticamente estamos más complicados de lo que ayer estábamos, es decir, no tenemos gas, no tenemos combustibles y ahora estamos sin poder salir de casa. El diálogo en la capital de la república todavía no tiene resultados, hoy nueve de la mañana se vuelven a reunir a ver qué es lo que definen. ¿Qué alternativas legales, doctor, le queda al Ecuador para salir de esta crisis? Buenos días. Buenos días. Mire, yo considero que en realidad la única alternativa posible para solucionar el tema del paro nacional constituye el diálogo, puesto de que en el caso de que la asamblea opte por la muerte cruzada, en este caso la destitución del presidente de la república, aquello no solucionaría absolutamente nada, porque no es un tema estrictamente de la persona. Al destituirse al presidente de la república, le sucedería el vicepresidente, o de no asumir el cargo del vicepresidente, asumiría el presidente de la asamblea nacional. Sin embargo, en cualquiera de esas circunstancias, pues estaría en riesgo las propias demandas de la CONAE, dado que asistiríamos a un proceso de desinstitucionalización más agudo del que ya tenemos en el país. Y por otro lado, vendría realmente un caos. De tal manera que considero que la única posibilidad de que pueda solucionarse estos temas constituye el diálogo directo, efectivo, con rectificaciones, con garantía de operatividad, de ejecución de lo que se acuerde, diálogo que ya se ha dilatado bastante. Diálogo con presión, diálogo que permita, por ejemplo, renunciar a algunas cosas que no quiere hacer, por ejemplo, inicialmente la CONAE, donde las exigencias según el gobierno son muy altas y económicamente podría generar una complicación muy fuerte para la economía del país, entre otras cosas. Pero si no hay ese acercamiento, no hay la posibilidad, no sé qué vaya a pasar en la asamblea nacional con respecto a los 92 votos que se requieren en el tema de la posibilidad de destitución del presidente de la República. Pero en este caso, la Constitución, ¿qué dice? Es decir, ¿hasta dónde se puede dialogar y hasta dónde se debe exigir de que se restablezca la paz a través del uso progresivo de la fuerza que dice el presidente de la República? Bueno, mire, una convulsión social como la que vivimos no se soluciona con la represión ni el uso progresivo de la fuerza. El tema es que la situación de los indígenas y campesinos en este país es un tema histórico, es un tema de carácter estructural, existe una violencia estructural y cultural que han venido sufriendo las diferentes comunidades indígenas y campesinas. Además de que tenemos una deuda histórica y social, hay problemas actuales que no se han tocado, no han existido políticas agrarias, el campo está olvidado y la crisis acumulada es tremenda en los sectores indígenas y campesinos, los niveles de pobreza, de marginalidad. Existe el tema de que no se ha avanzado en la construcción del Estado plurinacional e intercultural. De tal manera que esa situación de marginación de dominio colonial y republicano que han atravesado los indígenas y que se ha ido agudizando no es un tema que puede resolverse con la represión, esa no es la salida. Simplemente seguirán enconando las cosas. Por ello considero que el diálogo es importante. Ahora existen puntos que deben ser tratados y negociados de forma más técnica, con datos en la mano, con concesiones mutuas. Yo he escuchado a los economistas que manejan las cifras del presupuesto nacional que es viable efectivamente una cierta reducción de el precio de los combustibles, que no afectaría en demasía el presupuesto nacional. Claro que además se deben buscar alternativas para utilización de nuevas formas de energía. La transición energética es fundamental en nuestro país, pero hoy por hoy hay que solucionar ese tema. Mire usted que el gobierno temprano tenía que haber solucionado esta situación. Yo creo que a veces la soberbia del poder, el nivel más allá de las situaciones dentro del palacio de gobierno, no ponerse en la situación de ver la realidad de las calles, de las plazas, de la vida nacional, de cómo está la carestía de la vida, la circunstancia de pobreza, determina una cierta insensibilidad. Y por supuesto el poder prepotente no es sensible a veces a estas situaciones. Y mucho se ha tardado justamente en instalarse el diálogo cuando el gobierno tenía que tomar la iniciativa para efectivamente señalar lugar, día y hora para que aquello se produzca. Y de haber señalado el gobierno, pues mire usted ante cualquier reticencia del diálogo, la opinión pública nacional hubiese exigido, hubiese presionado mayormente a la CONAE para que se sienta a dialogar. Entonces tenía que ser oportuno el gobierno y ser más asertivo en el manejo y la conducción de esta crisis en el país. Ahora, doctor, el tema de la resistencia, ¿la resistencia hasta dónde debe llegar? Porque, es decir, se cierra vías, están matando a otras personas, incluso literalmente. Ante esto, ¿qué alternativas se debe tomar o hasta dónde debe llegar esta resistencia para evitar, para sacar beneficio a unos y afectar a otros? ¿Cómo entender esto? Bueno, los directivos de la CONAE, la FEINE y la FENOCIN deben considerar algunas cosas. En primer lugar, que hubo un apoyo inicial enorme a las movilizaciones indígenas, pero a medida que se hicieron presentes actos de violencia y de vandalismo, efectivamente se ha ido perdiendo ese apoyo ciudadano paulatinamente. Y lo que fue apoyo inicial ha empezado a tener más bien una desaprobación de la ciudadanía respecto, sobre todo, de los actos de violencia y de vandalismo. Pero también ha habido una cierta debilitación del paro porque se ha contaminado con temas políticos. La ciudadanía no ve con buenos ojos que se mezcle el tema reivindicativo de los 10 puntos con aquella tesis de la destitución del gobierno, la desestabilización del régimen. Porque una gran parte de los ecuatorianos y ecuatorianas no están de acuerdo con aquello, por lo que hemos señalado, porque aquello no es una respuesta, no conduce a nada, no soluciona nada, agravaría la condición del país. Claro, eso es verdad. Si usted suma eso a la prolongación del paro, entonces el diálogo tiene que dar frutos inmediatamente. Doctor, quiero agradecerle gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Ojalá esto se pueda arreglar lo más pronto posible. Doctor Carlos Castro, Constitución en la lista. Amigos, no se vayan de nuestra sintonía porque en minutos más adelante estaremos con reportes en vivo de lo que está ocurriendo con respecto a la situación, el bloqueo general de vías internas, vías urbanas de la ciudad de Cuenca por las siete ramas de la transportación de la provincia de la zona. No se vayan, volvemos enseguida.